Música Uno de los oficios más conocidos y menos reconocidos por la sociedad mexicana es el de las trabajadoras del hogar. Tengo que terminar mi trabajo, lo que tengo que hacer, y todavía me dicen que llevo tarde, que no sé qué. La verdad sí, no es valorable, no valoran lo que uno, el esfuerzo que hace, que dé con lo todo, lo impecable que se puede, lo mejor posible en el trabajo. A los 17 años, la señora Rosita, como la llaman de cariño, llegó a la Ciudad de México proveniente de un pueblo del Estado de México y tuvo como única opción emplearse como trabajadora del hogar. Una amiguita me dijo de un trabajo y yo le dije que sí, y hablo con mi abuelita y me dio permiso venirme para acá, y pues sí, venimos en la noche, el otro día me llevó a trabajar, y pues ya me dediqué a ese trabajo. A pesar de no saber leer ni escribir, aprendió a administrar bien los gastos de su hogar para que a sus dos hijos no les faltara lo indispensable. Además de trabajar jornadas de ocho a nueve horas diarias, ya afirma que pocos conocen lo difícil que es realizar las labores domésticas. Cuando uno es joven, pues no es muy muy pesado, pero sí, pues que acá hay que lavar la cocina, paredes, hay que alzar cosas, mover muebles, y pues todo hacer la casa generalmente desde paredes, cocina, comida, luego lavar, planchar, recámaras, regar el jardín, barrer el patio. La señora Rosa afirma que la modalidad de trabajo de planta, a diferencia de la de entrada por salida, se vive diferente, ya que el vivir en el lugar de trabajo ocasiona que a las empleadoras no les interesen los problemas personales de sus trabajadoras. Yo trabajaba con mis dos hijos, pues es mucha discriminación porque dicen que no, que yo no hago casi nada ahí, que me dan todo para mis hijos, comida, y viven ahí, entonces sí, lo discriminan a uno, aparte, uno está enfermo y no siquiera dice uno, me siento mal, y uno, ellos quieren que sigan trabajando, no dicen, bueno, pues tómate el día, porque te ves muy mala. Pidió su turno en los lavaderos, talló vestidos y pantalones... Después de realizar su labor durante varios años como trabajadora del hogar, la señora Rosa considera haber alcanzado sus objetivos en lo personal y como madre de dos hijos. Tengo dos hijos profesionales, de que tengo una propiedad, una casita, que ahora es mucho orgullo para mí, y la verdad es la satisfacción que tengo de ese trabajo. En el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, Rosa Uribe asegura sentirse orgullosa de la labor que desempeña y que el oficio de empleada del hogar no es sinónimo de fracaso, ya que se puede llegar a tener una familia de éxito siempre y cuando se tenga disciplina y constancia en el trabajo, cualquiera que éste sea. Con información de Roberto Coahuilas e imágenes de José Luis Leone, Notimex.